¡Pampanante! Hay veces en las que yo me tomo una foto y de verdad me sale la cinturita y me sale... Pero tú en vivo también eres así, pues Yura, no te pases. No, yo no he hecho ningún comentario, entonces está de mal en mi comentario. No, pero sí, yo creo que sí haya. O sea, yo he visto varias personas que se hacen Photoshop y te das cuenta porque cuando las ves en vivo, sobre todo las personas que puedes tener la oportunidad de verlas a diario en un programa, y la ves y dices, ¿qué está pasando acá? Exacto. Pero por ejemplo con Ivana me parece que no sería, no tiene lógica usar Photoshop. Ella tiene un cuerpazo. No sé qué se ha hecho, ¿sabes por qué? Yo te voy a decir, ¿puedo? Sí, dale, dale, es tu programa. Con confianza. Dime, la que más te pare, acá a la gente le gusta. ¿Qué pasa? Los cuadraditos están en tamaño. ¡Ah! ¡Qué buen ojo tiene, Juliana! Y acá están más extendidos. Y aquí una línea, no sé cómo, está chueca. Entonces, si te vas a hacer Photoshop, por lo menos fíjate que... Tengo una mala noticia. Vas a tener que repetirlo porque nadie ha escuchado lo que has dicho. No, yo lo voy a concentrar otra cosa, no sé en qué. ¿Qué les pasa? ¿Qué tiene? ¿Pero qué cuadradito? ¿Lo de la malla o lo del velero? ¿Qué les pasa? Estos están de un tamaño. Es que sí, es un cuadradito. Oye, concéntrese en lo que estoy diciendo, por el amor de Dios. Más respeto para la invitada, más respeto para la invitada, por favor. No mire mi explicación, ya no voy a decir nada. A ver, yo me voy a parar para explicar. Ya lo entendimos, ya, ya lo entendimos. Se pasa. Ya entendimos. Ya entendimos, dice tu mamá, ya entendimos. Claro, en esos pedacitos, voy a volver a la mesura, ¿ok? En esos pedacitos. No puedo, pues. Ahora sí. Qué horrible eso. Sí, hoy qué horrible. Qué malo. A ver, yo no me... No, ¿sabes qué pasa? Que no me quiero parar. No me gustaría dejarlas mal, de verdad. Entonces, acá, sentadita, mejor me quedo acá tranquila. Aparte, por ahí que me apagan las luces y le tiro un taco a uno a ustedes. Así que mejor no. Entonces, sí, efectivamente, sí se nota que en el lado derecho, para nosotros, los cuadraditos son sumamente chiquitos. Y en el lado interno, donde está justamente el popó y el brazo, se ven los cuadrados un poco más expandidos. Aparte, cuando uno se sienta, voy a hacer la, ¿no? Cuando uno se sienta, el popó se aplasta. Así. No sale como en punta. Ah, yo tengo una foto buena en mi Instagram que no se ve, no es real, ¿no? Pero cuando me siento, sí se ve más grande, es verdad. Así. Señor, señora, le quiero decir que usted también es parte de Mujeres al Mando. Y también puede comentar, a partir de ahora va a ser parte de nosotros. Su opinión importa aquí, Mujeres al Mando. Así que va a utilizar el hashtag... MAM. M-A-M. M-A-M. Hashtag M-A-M. Y ponen el comentario que ustedes quieran. Nosotros vamos a estar pendientes y vamos a estar colocando algunos comentarios que usted mande aquí a través de la pantalla. ¿Es o no es Photoshop? Digamos también sus redes sociales, ¿no? También para saber. Claro, ¿qué les parece? Yo creo que Ivana no lo hubiese hecho, pero tengo entendido, porque mis fuentes también son confidenciales, que ella trabaja con una persona que edita sus fotos para darle ese color bonito, ¿no? Entonces, al parecer, este editor se le ha pasado un poquito a la mano. Podría ser, ¿no? Que el editor haya excedido un poco del Photoshop. Es innecesario, no es regia, tiene un cuerpazo. Vamos a repetir, no es necesidad porque ella tiene un cuerpazo. Claro, o sea, una puede buscar la pose donde mejor se acomode, ¿no? Pero ella en verdad puede fluir, puede fluir, que lo haga. Muy bien. Ay, este tema me tiene... Oye, pero Yulena me ha contado algo de este tema bastante fuerte, que creo que también es importante hablar con el especialista. Michelle Zoffer y Mario Hart lanzan red de mercadeo. Ahora, mucha gente se le paga en la sandera y dice, ¡oh, plata fácil! ¿Será plata fácil o hay más probabilidades de perder tu plata? Lo vemos y luego lo comentamos con un especialista aquí en Mujeres Alman. Vamos a ver. Chau! 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 Chau!